¡Soldado enemigo en camino! ¡Caja de registros hallada! ¡Marco bien hecho! ¿Estás abajo? Sí, 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 por ahí hay gente, ya veo. Y me voy a subir ya para arriba. ¿Me subo para arriba o me veo en la tienda? ¿Ando en la tienda? Me voy a ir allí. Quieto, quieto, estoy oyendo gente, ¿eh? No, no, si yo ya no estoy ahí contigo. Estoy en cofra. ¡Oh, oh! ¡Qué puta! ¡Clipada! ¡Espera, espera! ¡Espera, mi polla! ¡Vamos rápido! ¡Se pone ahí en azul y gente! ¡Vamos a irnos por la tirolina! ¡Amarco! ¡Vamos, vive, vamos, vive! ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Estáis a salvo! ¡Habéis pedido a los recreadores enemigos! 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 ¡Cállate, cojones! ¡Vamos, necesito ayuda aquí! ¡Pero que estás, arriba o abajo? ¡Arriba! ¡El enemigo ha pasado por aquí! ¡Entrega de armamento en camino! ¡Esto es lo que nos ha pasado por aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Inventado! ¡Habéis pedido! ¡Cuántos! ¡Nueva zona! ¡Segura el malcada! ¡Avive! ¡Avive! ¡Fuenta el culo! ¡Habéis pedido a los recreadores enemigos en camino! Sí, sí, tú busca, busca. ¿Para allá la tienda para qué? Para comprar algo. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Huevos! ¡Frente! 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 ¡El gas está en camino! ¡Un objetivo! ¡Aquí! No se ha salido No, está enfrente Que no, que se ha ido Tenía el otro lado de la terraza Que se ha ido Se ha metido para abajo Eh, un silencio mortal aquí Sin dueño Vale, nos cae uno arriba, eh ¿Quién nos ha cogido? Las placas Las placas en el armamento Porque ha caído allí también Ah, ha caído allí también Ahí delante hay gente mal Yo he visto caer a uno He visto un paracaídas por esas buenas No, 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 después de eso John, ¿dónde estás? Eh, esperadme a ver si sube alguien Yo estoy cubriendo hasta la subida de la tirolina El gas se está acercando Pero en 0, ¿cómo no van a poder subir por ahí? Solo van a poder subir por la tirolina Perdón, no estoy yo No estoy cubriendo esa puerta, no hay más, eh Si dejas de cubrir esa puerta, avísame, por favor Sí, sí, simplemente he oído la tirolina y me he girado Ha caído uno para el suelo ¿Te sientes mejor? La investigación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad ¿Qué es la puerta de la tirolina? Estáis perdiendo terreno Lo he oído, lo he oído Lo he oído, lo he oído Bueno, la tormenta ya ha tapado La tirolina de aquel lado Y la puerta ¡Preparando mina antitanque! Vale, por la tirolina tampoco puede venir Y aquí abajo no hay nadie Contacto estil al frente Tengo un contacto ¡El cáncer está bajando! ¡El cáncer está bajando! ¡Ay, me 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 está bajando! ¡No es imposible! ¿Cuántos quedan? El gas está acercando, trasladando zona segura. El gas está abastando. Démonos prisa. A ver, nos iba abatida. Seguimos aniquilados. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!